En política local, anoche se celebró un pleno extraordinario en Guareña, donde los populares solicitaban la dimisión o el cese de la concejala socialista Petra María Carrasco. Desde 2011, esta concejala ha dirigido la residencia de ancianos de la localidad y está acusada de apropiación indebida por la empresa que la gestiona y ha sido expulsada. Durante el pleno, el alcalde Rafael Carballo impidió grabar la sesión y que se votara la petición de los populares. El PP denuncia también la falta de imparcialidad del gobierno local y recuerda que ante la imputación del antiguo jefe de la policía local, el ayuntamiento se personó en el juicio como acusación particular sin que hubiera sentencia firme. El concejal de Izquierda Unida, Pedro Pascual, ha pedido que se respete la presunción de inocencia y que no se haga un uso partidista. El alcalde no ha querido hacer declaraciones.